La madre de Christopher Uckerman escribió en sus redes sociales que su hijo será padre antes de los 40 años y tendría otro RBD en la familia con la misma energía que su hijo. Pero lo que encendió la polémica es que al final escribió la palabra, bienvenido a, dejando a la duda en sus seguidores, si Christopher pronto se convertirá en padre. ¡Órale! ¡Ay, guapísimo! Yo lo he visto en una cafetería muy cerca de mi casa que siempre está ahí con una chava hermosa, me imagino que es su novia. ¡Ay, lo andabas espiando! Los ando espiando ahí en... ¡Es paparazzi, Anel paparazzi! Entre popote y popote ando espiándolo, pero sí, ya está en edad, pues también ya debe... ¡Claro, no! Pues muy merecido, ¿no? Pero que sea él o su pareja quien dé la noticia, para que la mamá ande dando adelanto. Sí, es que luego se le sale a las mamás, ¿entiendes? Porque por la emoción del nieto, pues sí. Está bien, aguanten tantito, no pasa nada, eso nos pasa por andar saliendo aquí en la televisión. Bueno, ustedes también no han hablado de ustedes. A veces se nos escapan cositas. Exactamente.